Hola, muy buenas a todos, aquí el... Pues lo habíamos dejado justo aquí, acaba de hacer esa... ¡RRA! O sea, si alguien no lo ha visto, por favor, que se ponga el anterior episodio al final, eh, al final. Al final... ¡Aaah! Ojo. ¿Por qué ese...? Ahí. Ahí. Bueno, que se vea en el final del anterior... Me cago en la puta, vaya chinchazo. Del anterior episodio, porque es brutal, es jodidamente épico la jugada que he hecho. No creo que la haya repetido ahora, que bueno... Una pena que no la vaya a repetir. Como bien he dicho, no la voy a repetir, era demasiado. ¡Bua! ¡Hasta luego! Me encanta, eh, lo de... ¡Hala! Bueno, es suficiente. Bueno, esta vez no me voy a permitir cagarla. ¿Eh? Ah, vale, vale, vale. Claro. ¿Veis? No, no quiero ni gastar una bala de jaguar, tío. No, porque luego no las encuentro. ¿Veis? Encuentro mierda para la Welrod, que es que no la quieren ni en su casa esa, a ese arma. ¿Doble? No. ¡Qué pena! Bueno, no pasa nada. ¡Hala! Rápidamente esta vez me dejo de tonterías. Los reviento y punto. Vamos a ver por si hay que subir algo por aquí. Me huele a lingote esta zona. ¿Veis? O sea... He dicho que realmente me la pelan los lingotes. No lo cojo porque, bueno, era demasiado cantazo. Lo tenía en mi puta cara. Y fui por si había munición o cualquier cosa. Pero ya sabéis que... No voy... ¿Munición para Luger? ¿Para qué quiero munición para Luger? Si no tengo una Luger. Bueno, no voy a por los lingotes porque ya que no voy a conseguir los 100. La verdad es que me la pela. Bueno, objetivo completado. Nuevo objetivo. Busque los planes de golf en su oficina. Bueno, me voy a agachar. No sé para qué. Vamos a ver. Ahora que vamos a salir a la superficie. ¡Me agacho de nuevo! Yo vivía cerca de aquí. Las crónicas nazis. Contándole la vida. ¿A quién? Si está solo. Ah, vale, vale. Ese está ahí sentadico. Vamos a ver qué hacemos. No te muevas. No te muevas. Si no te mueves, os mato a los dos y punto. Tú sencillamente no te muevas, ¿vale? Así. Ni tú. Me he metido en un berenjenal. Muy curioso. Nada, nada. Imposible salir. No me esperaba ese hijo de puta ahí arriba. La verdad que estuvo ágil. Estuvo ágil. Ha dicho. Ya veréis. Yo voy a proteger a los dos tontos esos que están ahí de espaldas. Y cuando los maten, yo me hago cargo del ejecutor. Bueno, pues si ese era su maléfico plan, le ha salido de puta madre. A ver si de casualidad, pasando muy cerquita de la pared, podemos ir a por él. Porque ojo, ¿eh? O sea, matar a ese tío de ahí arriba y hacernos con su zona puede ser un golpe estratégico brutal. ¿Veis? Abatido. Ahora vengo por estos dos. Qué bien, ¿eh? Qué bien me está saliendo. ¿Veis? Ahora tenemos a aquel tonto allí enfrente. Que nos ha visto. Tonto, pero vamos. Qué vista y... ¡Qué tiros! ¡Joder! Mira que lo estaba pensando. Mátalo con el Reflex V. Mátalo con el Reflex V. No, el pollo no puede hacer eso. El pollo tiene que ser especial y morir haciendo el subnormal. ¿Qué ha sido eso? ¿En serio? Nada, nada. Hasta luego. Bueno, yo lo intento, pero me estoy dando por muerto, ¿eh? Ahora... ¡No está! Pues no, pues sí ha ido. Claro, claro. O sea, no. No, no. Ya está. Vale, ahora ya sabemos que hay que hacerlo bien. Estaba probando, amigos. Bueno, venga. Me gustan los juegos en los que puedes ir agachado y corriendo. Este no es uno de esos juegos. Vamos a probar una nueva ruta. Lo primero era por este. Va, me baja el chute. Lo segundo por estos dos. Y lo tercero, volver atrás. Volvemos atrás usando esa estatua. Y tomamos un nuevo rumbo. Por ejemplo, hasta aquí. Y aquí ha cubierto. Bien, vamos a pensar bien en nuestro nuevo movimiento. Movimiento. Mirad, allí tenemos a un tonto. Luego, ahí arriba parece que no hay nadie más. Luego, allí tenemos a aquel tonto. En breve, verá algún cadáver y irá por ellos, probablemente. ¿Veis? Efectivamente. A ver. Sigue. Perfecto. No, no me han visto. No me han visto. Ah. De repente me prende la música en plan... Como si fuera a venir alguien y no podía ser. Bueno. Vamos a seguir registrando por aquí cadáveres. Pero rápidamente voy a meterme en esta casa. ¿Por qué sí? Porque yo creo que es lo mejor que puedo hacer. Igual la cagué corriendo. Pero, como se suele decir, a lo hecho pecho. Asegurad la zona... Hombre herido. Vamos a ver... ...qué encontramos aquí. Parece que aquí no hay nada. Un muñeco. Una muñeca. Un poco tétrica, ¿no? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a seguir subiendo. Voy a escoger ya la mina de tracción. Y aún queda otro piso, ¿eh? O sea, piso edificio, chavales. He ido todo por la parte de atrás. Ojo, ojo. ¿Se puede? No, no. Me perdió la... La tabla esa que salía. Y dije, me cago en la puta. Como sea eso... Un pasadizo o algo. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Esto es lo que comúnmente se conoce como un nido de águila. Nido de águila se llama así porque es una posición muy ventajosa para un francotirador experto como yo. Así que una vez puestas estas dos mierdas, que igual debería haber puesto solo una. Porque algo me dice que no van a subir. De hecho, mierda. Debería haber puesto solo una. Después de esto, vamos a pegar un pequeño vistazo. Lo primero de todo sería eliminar a algún francotirador como yo. Algunos os preguntaréis que por qué. Otros ya lo sabréis, ¿no? Y diréis, joder, poño, no tenéis este guay por esto que vas a decir ahora. Pero obviamente, el mayor peligro de un francotirador con esta ventaja posicional, pues es otro francotirador con otra gran posición, ¿no? Por ejemplo, un francotirador que estuviera por ahí arriba, obviamente me podría poner en problemas. Así que vamos a seguir buscando. Mirar allí enfrente. Nada, todas las zonas derruidas, todas las ventanas son las zonas de peligro. Y no veo nada en ninguna. Mirar, mirar mi sombra. Y no me ve el tonto. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas persi... Mira, tío. ¡Hala, hala! Bueno, las sombras aquí es lo que hay, ¿no? La mítica parte está bien porque hago sombra aquí y allí. La zona de las tablas no está muy bien hecha. A ver si va alguien a por él. ¡Joder! Ya te iba a decir que había por lo menos que acertar. ¡Aleluya! Otro incapacitado. ¿En serio? ¡Aleluya! Bueno, bien. Montando una señora cacería aquí, ¿eh? Vamos a ver. ¿En serio? ¿No veo a nadie más? No me dejan subir ahí, qué pena. Me molaba ese sitio, ¿eh? Ojo, ojo, piojo. Uno menos. Bien. ¡No! Pero, ¿se puede ser más patético? ¿Se puede ser más patético? Me pregunto. Pues creo que no. Creo que no. Y de nuevo, creo que es un momento, vamos, súper idóneo para dejar este episodio. Así que nada, espero que por lo menos os hayáis entretenido. Que lo hayáis pasado bien. Y espero que en el próximo salga todo como tiene que salir. Un saludito a todos del Pollo Wanzi. Hasta el próximo gameplay. ¡Chao!